Bananas You Óyeme Quiero hacer una pregunta ¿Dónde están las mujeres en esta noche? Las mujeres, los apagos para los fríos, mujeres Padre, vamos a hacer un extremo ahora Para los hombres que se portan mal ¿Ves? Ellos levantan la mano, ¿no entiendes? ¡Wow! Vamos a hacer que se tenga bien lindo ¿Dónde están las mujeres? Dice Que se tenga Que ese timiento y la culpa corren por tus penas Y es que la vida real no es una novela Y me da mucha pena Pero es que es que es una mujer que se recibe en su condena No hay que verla Y cuando valoras el amor por ti, me lo entiendes Y si no hay que verla Y si no hay que verla Y si no hay que verla Ya no hay que verla Pero gracias a esos frutos Levanta los brazos Y de tus manos Levanta los brazos Levanta los brazos Levanta los brazos Ahí sí Y esto es para los hombres Que se puede hablar Vamos pa' mucho ¡Ey pa' que cansa, ven! Levanta los brazos 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 Todo salta, se ve la buena Así es la lágrima, cuando tiramos el pez Ahora le puedo ganar, que te quiere, que me ama Que te quede, que te quede, vamos allá Dale, 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 dale Dale, dale, dale Oye, ven a mí, lázame, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que te quede, que te quede, que te quede Te quede, que te quede, que te quede Alguien, cuando tiramos el pez Ahora tiene, que lo nuestro se acabó Ya no tengo que explicarle Aún te vas conmigo y lo piquí Tu para mi eres un puto y amarte Oooo, 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 oooo Ahora vivo, la huida, mi bandera Oooo, oooo, oooo Ahora si, yo he pa' donde llega Vamos Oooo, 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 oooo Llego de mano para el rico, mujer del equipo Ahora sí, pero pa' donde quiera Sí, se lo quipo Ahora sí, por arriba de cadera Sí, sí, sí Ojo que tú te tocas de mal Oye Te tocas de mal Por eso ahora, a mí nada me interesa Te tocas de mal Tú lo querís me goza, él te salió a la jugada Te tocas de mal Ahora nada me derruta Porque contigo es confuso Te tocas de mal Tú, te tocas de mal Te tocas de mal Tú, te tocas de mal Te tocas de mal Tú, te tocas de mal Te tocas de mal Tú, te tocas de mal Te tocas de mal Ahora me docas de mal Tú, te tocas de mal Te tocas de mal Ahora me docas de mal Tú, te tocas de mal Te tocas de mal Arriba la mujer con la mano Vaya sufrío, ahí sí Te tocas de mal Que le pasó, que le pasó Que le pasó, que le pasó Oye Y si el muchacho se portó mal Calla él Báganos porque las mujeres Mujeres Con la mano vaya arriba Y las mujeres que se van a portar mal Y ahora le decimos, mira Tú te tocas de mal Ahora me docas a mí Ya loco de la mujer Me tocas de mal Pero me toca a mí Then me toca a mí Ya loco de la mujer Me tocas de mal Que las mujeres que se van a portar mal Me tocas de mal Una mujer a la mujer que se van a portar mal Me toca a mí, me toca a mí Me toca a mí, me toca a mí Yo siento que me toca a mí Me toca a mí, por eso mismo ahora tú No vas conmigo, me toca a mí Por eso mismo ahora tú, como más Me toca a mí, me toca a mí No me toca a mí, no me toca a mí No me toca a mí Y eso te pasó, me toca la cabeza No me toca a mí No me toca a mí, no me interesa No me toca a mí Agua Agua Una huya a las mujeres que se matan y que se gobiernan y que se puestan Ay, no